Línea de lectura 2.6 La, Si, Do, Re, Mi, Re, Una, Mi, Sol, La, Una, Mi, Re, Do, Si, Do, Do, Re, Mi, Fa, Mi, Re, Do, Si, Si, La, Sol, Fa, Mi, Una, Re, Una, Un, Re, Do, Re, Mi, Fa, Sol, 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 La, La, Si, Do, Re, Do, Si, La, Sol, Una, Sol, Fa, Mi, Re, Do, Un, Re, Un, Mi, Un, Fa, Sol, Fa, Mi, Re, Do, Do, Re, Mi, Fa, Una, Un, La, Un, Do.